Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, habla Miguel Ángel Rocha y en esta ocasión te voy a enseñar a instalar en tu Samsung Galaxy S8 y Note 8 con Android 9 Pie, paquetes de fuentes sin necesidad de root, solo vas a requerir internet, un ordenador con Windows y el cable USB, así que sin más que decir, vamos con el video. Lo primero que harás es activar la depuración USB desde las opciones de desarrollador, para ello vas al menú ajustes, acerca del teléfono, información de software y das varios toques en número de compilación hasta que salga el mensaje de se activó el modo desarrollador. Una vez que salió el mensaje, das atrás, nuevamente atrás y ahora tendrás en el menú el apartado de opciones de desarrollador, entras a ella y buscas y activas la opción de depuración USB. Activada, descargas la aplicación WinxFund Samsung como siempre abajo del video en la descripción estará el link de descarga, descargada la mueves a tu equipo y procedes a localizarla. Localizada, la instalas, para ello la seleccionas y das en instalar. Instalada, das en finalizar y procedes a pasarte al PC. En el PC vas a descargar los siguientes archivos, Driver Samsung y WinxFund Steam Installer. De igual manera, abajo del video en la descripción estará el link de descarga. Descargados los mueves al escritorio de tu PC y procedes a instalar los drivers Samsung. Si ya los tienes instalados, omites este paso, de lo contrario, clic derecho sobre el archivo, ejecutar como administrador. Si te pide control de cuentas de usuario, das que sí. Se abrirá el asistente de instalación. Das en siguiente. Seleccionas tu idioma y país. Das en siguiente. Por último, en instalar y esperas a que se instalen los drivers. Instalados, das en finalizar. Ahora abres el programa de WinxFunds. Para ello, clic derecho sobre él y das en abrir. Abierto el programa, conectas tu equipo Samsung al PC y al conectarlo en tu equipo Samsung saldrá una ventana emergente donde te pedirá permitir la depuración USB, así que activas permitir siempre desde este PC y das en aceptar. Permitido, en el programa deberá de aparecer el modelo de tu equipo seguido de la leyenda online. Bien, ahora das clic en Instal WinxFunds Team y empezará a instalar en tu equipo Samsung el tema WinxFunds. Una vez que termina la instalación del tema, se abrirá en tu equipo la aplicación de WinxFunds, que es la que instalamos hace unos minutos. En este momento cerramos el programa y desconectamos el equipo del PC. La aplicación abrirá en el asistente de configuración, así que das en la flecha para seguirlo, otorga los permisos y das en la paloma para finalizarlo y poder entrar a la interfaz de la aplicación. En esta aplicación encontrarás muchísimos paquetes de fuentes para descargar e instalar en tu equipo. Como puedes ver, hay paquetes de diferentes compilaciones y algunos con más de mil fuentes. Para instalar un paquete debes de hacer lo siguiente. Primero, escoge el paquete que quieres instalar. Yo elegiré el de Google Web, que incluye más de 600 fuentes. Localizado lo seleccionas para entrar a él. Selecciona la primer fuente. Te preguntará si deseas descargarlo. Das en Yes y esperas a que se descargue. Descargado empezará a crear del paquete descargado un tema y se abrirá el asistente de instalación, pero saldrá un mensaje donde pedirá permitir la instalación de aplicaciones desconocidas por medio de la aplicación WinFonts. Así que das en Configuración, Permitir desde esta fuente y das Atrás. Permitido, ya procedes a instalar el pack o más bien dicho el tema. Esto de dar el permiso es por única vez. Después, si quieres instalar otro paquete, ya no tendrás que hacerlo. Bueno, instalada, das en Finalizar y saldrá este mensaje de que hay que aplicar el tema WinFonts para que las fuentes aparezcan. Así que das en Open Team Store. Seleccionas el tema de WinFonts, Probar, Aplicar y esperas a que se aplique. Aplicado, reiniciamos el dispositivo. Reiniciado, vas a Menú Ajustes, Pantalla, Tamaño y Estilo de Fuente, Estilo de Fuente y listo. Tendrás las fuentes del paquete que instalaste. Para aplicar la fuente es tan sencillo como seleccionar la fuente y esperar a que ésta se aplique. Aplicada, como puedes ver, se cambia la fuente del menú Ajustes, de la cortina de notificaciones, del launcher, del teclado y demás opciones. Este método tiene ciertos detalles a considerar. Uno de ellos es que el paquete de fuentes instalado desaparece del menú Ajustes a los 10 minutos. Cabe mencionar que la fuente aplicada se mantiene aún después de que desaparece el paquete de fuentes o se reinicia el equipo. Esto sucede porque el tema que aplicamos, debemos de tenerlo aplicado para poder visualizar las fuentes del paquete desde el menú Ajustes, pero éste por automático a los 10 minutos se detiene la prueba y aplica el tema por defecto. En sí creo que esto sucede para no perder la opción de seguir usando los temas de la tienda, pero bueno, así que si quieres elegir otra fuente del paquete que instalaste, tienes que abrir el menú de Launcher, Temas, eliges el tema Wins Fonts y procedes a aplicarlo. Aplicado reinicias el equipo y una vez que inicie tendrás por otros 10 minutos en el menú Ajustes las fuentes del paquete para que puedas aplicarlas. Algo a mencionar es que sólo puedes tener un paquete de fuentes instalado, ya que cada que instalas uno nuevo se reemplaza al anterior, es decir, digamos que instalaste el de Apple y después el de Google, pues bien, el paquete de Apple se reemplazará por el de Google. Dicho eso, para instalar otro paquete de fuentes sólo debes de repetir los pasos que son abrir la aplicación de Wins Fonts, entrar al paquete a instalar, seleccionar la primer fuente para iniciar la descarga, descargado, instalar el tema o fuente, instalado, dar en finalizar, abrir la tienda de temas y aplicar el tema de Wins Fonts. Aplicado reiniciar el equipo y una vez que inicie el sistema, estará el nuevo paquete de fuentes en el menú Ajustes. Algo importante es que antes de instalar otro paquete de fuentes, es indispensable que el tema Wins Fonts no esté aplicado, por lo cual, si aún no pasan los 10 minutos para que el tema se detenga solo, debes de detenerlo manualmente desde la tienda de los temas. Para revertir los cambios es muy sencillo, sólo debes de desinstalar el tema Wins Fonts desde la tienda de temas. Desinstalado, procedes a desinstalar la aplicación Wins Fonts desde el cajón de aplicaciones y listo, ya sólo aplicas la fuente predeterminada desde el menú Ajustes. Por último, conforme se actualice la aplicación, actualizaré el link de descarga de la descripción del video y dejaré los detalles de los cambios. Bueno amigos, esto sería todo, me despido, espero les sirva y nos vemos hasta la próxima.